La ciudad de Guadalupe 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 Gracias. 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 Para decir por qué estamos aquí. Por qué Google en España está creciendo, por qué Google en España se asienta en un edificio y en un entorno emblemático de incremento del negocio o de la optimización y productividad de los negocios y asistentes dentro de Internet que se vienen abusados por los productos y aplicaciones que hace Google, tampoco es motivo. Pero quizás, sin el hecho de que muchos de estos productos son todavía un secreto a medias guardadoras. Tenemos por una parte un compromiso con la sociedad de extender el uso de Internet y a eso dedicamos muchos esfuerzos con diferentes asociaciones, en diferentes tipos de foros. Por otro lado, también tenemos un compromiso con la comunidad empresarial de cada uno de los países en los que nos establecemos y este compromiso se denota en ayudarles, aconsejarles, en ver cómo pueden optimizar lo que es sus actividades normales, sus presupuestos de marketing normales de acuerdo con las realidades de los estudios que nosotros tenemos y a través del uso de determinadas aplicaciones nuestras y a través del tema publicitario llegar a nuevos clientes de una manera más eficiente en sus casos. Y por lo tanto, el tercer apartado que tenemos es también un compromiso con la sociedad y con nosotros mismos en mantenernos, en ser sostenibles y en utilizar ese modelo de negocio que hemos creado, también innovando y vender publicidad para que de una manera no intrusiva, relevante, permanente y además a unos precios muy competitivos, pues nosotros es lo que vendemos, es lo que hacemos y por otro lado las empresas también mejoran sus productividades y alcanzan, como digo, nuevos clientes. El equipo directivo en Google o digamos los irresponsables que vamos a estar llevando el mensaje tanto del uso de Internet como del tema de lo que puede hacer la publicidad de Google a nuestra comunidad, como aquellos que tienen que buscar al resto de personas que pueden seguir desarrollando otros productos y otras aplicaciones, porque no olvidemos que el 70% de las búsquedas que realizamos son locales, es decir, cada vez necesitamos más información cerca o próxima a nosotros y muy frecuentemente cuando no estamos en nuestras mesas de trabajo. Por lo tanto, aparte de la publicidad en el buscador, que ya es un secreto más conocido, pues tenemos que empezar a hacer mayor conocimiento, mayor hincapié en otras posibilidades, por ejemplo Google Maps, por ejemplo todo el tema de vídeo, todo el tema de utilizar nuestros productos en los teléfonos móviles, hay multitud de posibilidades que son asignaturas pendientes, no solo de nuestro mercado, sino en general, y que estamos aquí para explicar, para llevar, para aconsejar y para hacer que se conviertan en una historia de éxito no solo para Google, sino para la comunidad empresarial en la que nos establecemos. Jesús Sánchez Llado, él se presentará también, pero es el director de la división de Retail y Gran Consumo. Olga Sanjacinto es la directora de la división de Finance y Local. José María García es el director de la más reciente incorporación y es el director de la división de Sanidad, Administraciones Públicas e Industrias. Carlos Gracia es el responsable de la división de Tecnología, que es también otro de los grandes secretos bien guardados, pero espero que le empiece a revelarlo. Irene Cano es la responsable de la división de agencias, porque es verdad que Google también ofrece una plataforma publicitaria para mezclar y combinar publicidades en diferentes medios, pero más que nunca es necesaria la colaboración con las agencias, porque solo ellos pueden dar el servicio, el valor añadido que las grandes cuentas necesitan. Google representa una oportunidad para pequeñas empresas, para empresas medianas, pero también para esas grandes empresas que necesitan contar al mismo tiempo con la ayuda y la optimización que los profesionales de las agencias les pueden y les deben ofrecer y les están ofreciendo. Cada vez más necesario, porque cada vez este tema se pone más sofisticado y más complicado. Javier González Soya es el director de la división de Turismo, que es uno de los sectores más maduros dentro de Internet, pero que todavía queda también mucho por hacer. Y José Antonio Martínez Aguilar, JAMA, por eso hemos dicho antes JAMA, es el director de la división de tecnología y media. Y yo creo que os dejo en muchas mejores manos que las mías. Luego, si tenéis algún tipo de pregunta, pues para eso estamos. El 47,9%, es decir, casi la mitad de la población española está accediendo a Internet, se nos presenta una gran oportunidad para acercar los productos y los servicios de Google a los grandes anunciantes de este país. Para ello necesitamos contar con la colaboración de las agencias porque son quienes mejor conocen las necesidades de sus clientes y dónde encaja Google en cada una de ellas. Entonces, aunar esfuerzos durante este año será la clave del éxito y mi trabajo fundamentalmente consistirá en fomentar esta colaboración a través de eventos verticales, seminarios y otro tipo de acciones que nos permitan desarrollar estrategias conjuntas que reflejen el verdadero valor que el medio tiene. Como ha dicho Isabel, es la gente que está con nosotros, son nuestros equipos totalmente especializados en cada uno de los sectores con muchísima ilusión. Y aunque Travel evidentemente es el sector más maduro y es el más avanzado, también es el que tiene los retos más importantes porque es donde el consumidor tiene cada vez más poder a la hora de acceder a la información y a la hora de tomar decisiones. Por eso el reto que tienen los anunciantes es muchísimo más complicado porque tienen que ser capaces de diferenciar esa experiencia de cara a sus clientes y ahí es donde está Google para ir a su lado y conseguir que ese esfuerzo sea lo más eficiente y lo más rentable. Yo simplemente quiero haceros pensar cómo era nuestra situación hace 8 años. Hace 8 años todos comprábamos en tiendas, vamos a la tienda física a comprar. Hace 8 años todos recibíamos la información y digo recibíamos, o sea, lo que estábamos haciendo era ser elementos pasivos. Información de aquellos fabricantes, aquellos vendedores que querían promocionar y poner sus productos en el consumo general de la sociedad. Bueno, pues en tan solo 8 años, o sea, de 1998 al año 2006 que estamos hoy, pues ha habido un cambio brutal. Un cambio brutal y también hay una tendencia, una nueva tendencia y una nueva corriente. Este cambio brutal lo vamos a definir en que ya no solamente recibimos, sino que buscamos. O sea, la mayoría de nosotros, la mayoría de internautas en este caso, según las fuentes, varía desde 14 millones de personas a 20 millones de personas, digo que según las fuentes más conservadoras o más agresivas, estamos buscando información. Ya somos elementos activos. Ya escogemos lo que queremos como información. Eso por un lado. Por otro lado, en el tema de las compras, la tendencia, lo que es el cambio de corriente y que nos va a ir contagiando poco a poco, es que ya no hay, ya no son todos los que compran solamente visitando tiendas, sino que ya hay 4 millones a 6 millones, también dependiendo de las fuentes, de personas que lo que hacen es adquieren sus productos sin visitar, sin pisar una tienda físicamente. Bueno, pues ese cambio de tendencia, este cambio también de hábitos, es lo que en nuestra vida estamos obligados y damos como servicio a las empresas, a ayudar a las empresas a habituarse y a hacer el cambio, una transición a estos nuevos medios y a esos nuevos hábitos de los consumidores y usuarios. El algoritmo de búsqueda de Google y asimismo el mecanismo de ranqueo de la publicidad dentro del buscador se mejora con el uso, como sabéis. Bueno, pues nosotros pretendemos ser un poco igual con el rodaje, con el estar aquí, pues ir mejorando con el tiempo. Entonces, este equipo que está aquí está a vuestra disposición. Mejorar las relaciones con vosotros, mejorar las relaciones con las grandes empresas, con las medianas empresas y con las pequeñas y en cualquier caso, colaborar con las instituciones también para extender el uso de internet a cuanto más gente, mejor. Porque creemos sinceramente que el acceso a la información de una manera útil y accesible, valga la redundancia, pues marca una diferencia tremenda para desarrollar todo el potencial que cada ser humano tiene. Los empleados de Google para España son 9.000. O sea, es un número bien determinado entre servidora y 9.000. Porque es difícil contar, o sea, siempre es difícil contar el número de empleados en cada instante. Pero no ya por las dificultades intrínsecas que entra una persona cada día o casi todos los días, o por el hecho de temporales, estudiantes, becarios, negocios, sino porque somos verdaderamente una compañía global. Estamos reclutando, estamos creciendo y vamos donde está el talento. Pero muchos de estos departamentos no trabajan físicamente en el país al que sirven. El talento está donde está. Yo siempre cuento el mismo ejemplo. Hay una persona que está en esta nómina que vive en Alicante y que no trabaja para España y que es inglés. Te dice, ¿cómo lo mides? Hay ingenieros dedicados al 100% al mercado español que están basados en Mountain View. Tenemos departamento administrativo y financiero en Irlanda o en Inglaterra. Tenemos personas aquí físicamente que trabajan para otros países o para más de un país. Al fin y al cabo, lo que haga falta para cada comunidad y buscaremos los recursos allá donde estén. Y yo creo que esto va a ser además la tendencia en todas las empresas. Uno de los derechos que se ha ganado el talento es poder servir o poder contribuir allá en el lugar donde sea más eficiente o donde se quiera. ¿No creéis que hay un momento en que hubo una gran agencia de medios que al final va a robarles a los clientes? El miedo siempre existe. El miedo es libre. Lo que pasa es que yo creo que Google ha demostrado que él sabe muy bien lo que hace y lo que quiere hacer y lo que es consistente con su misión. La misión es ordenar universalmente accesible y útil la información. Venga en el soporte que venga y se acceda a ella desde el dispositivo que se acceda. Todo lo demás no es nuestro negocio. Ni vender, por ejemplo, billetes de avión, las agencias de viajes, para que no vea solamente las agencias de medios, pueden tener algún resquemor. De hecho, me lo suelen preguntar, ¿no? Pues no, no pensamos vender billetes de avión. Yo no estoy en la mente de los creadores, no me corresponde a mí definir la estrategia de Google, pero confío plenamente en la inteligencia y en la consistencia de lo que hacemos. Otra cosa diferente es que estamos convencidos de que a nosotros nos corresponde innovar y que después, para ser verdaderamente líderes, porque tenemos que hacer eso, establecer alianzas con diferentes tipos de proveedores. Proveedores de contenidos, proveedores de información o proveedores de valor añadido en general. Las agencias de medios tienen la vida asegurada, como te diría yo. ¿Por qué? Pues porque si realmente cada vez vamos a un sistema mucho más sofisticado, en el que nos puede impactar por diferentes tipos de dispositivos, en diferentes tipos de soportes, cada uno y a cada uno. Es decir, ya no nos dirigimos a un público masivo, sino que cada vez más vamos a una segmentación más detallada. Tienes que utilizar una agencia, una persona que controle todos esos medios, que te haga un plan mucho más detallado, que te aconseje en qué medios y en qué momento y en qué hora y en qué soportes tienes que estar. Es mucho más sofisticado. Otra cosa diferente es que es verdad que la vida se les ha complicado, pero a todos se nos ha complicado. A vosotros, a nosotros, a las empresas de ahí fuera y a las agencias de medios también. Es decir, el que en vez de tener el público gran masivo y tener un canal de televisión el mejor que teníamos, hayamos pasado a tener tantísimos dispositivos, a acceder a la información desde tantísimos fuentes, ya que todos en nuestras unidades familiares pueden tomar decisiones, decisiones independientes, nos complica la vida a nosotros, nos complica la vida a nivel profesional y les complica la vida a las agencias también. Pero tienen más valor que nunca, porque tienen más fundamento que nunca en necesitar una consultoría, en necesitar un consejo, en necesitar un conocimiento y una monitorización permanente. Es verdad que las pequeñas empresas se lo pueden hacer ellos solos, pero es que las pequeñas empresas no utilizaban las grandes agencias de medios. Las medianas y las pequeñas estaban para cuentas de determinado tamaño para arriba, donde ya era entonces necesaria una cierta sofisticación y una cierta optimización, mucho más ahora. Lo que ocurre es que ahora lo tienen mucho más difícil. es ser conscientes de que esto es un compromiso. O sea, no es un tema de relajarte. Yo creo que podemos y debemos estar pendientes. En cualquier momento puede venir otro Google en cualquier garaje. Como alguien cuando me pregunta, ¿quién es tu competencia? Digo, pues todas las casas que tienen garaje. Si viene, lo compráis. Si viene, lo compráis. No está claro. No creo que llegue. O sea, el tema de adquisiciones de Google responde a una estrategia previamente marcada, que seguramente habréis observado y que habréis leído, porque Google no tiene muchos secretos. 70, 20, 10, 70% de las adquisiciones con lo que tiene que ver más con sus productos nucleares, digamos, que es publicidad y búsqueda. Un 20% para productos que están relacionados con estos dos. Y luego un 10% que es porque sí, porque en algún momento puede tener que ver, porque a lo mejor la vida o la sociedad o el comportamiento de los usuarios va cambiando. Pero compras a tontas y a locas, yo creo que no, en absoluto. Yo creo que todo está muy justificado. No está bien. Son fenómenos que están ahí, que además ofrecen una... Tiene mucho sentido con la misión de la compañía. Tiene mucho sentido con la capacidad innovadora de la compañía. Tiene mucho sentido para darles valor a nuestros usuarios. Y son excelentes soportes publicitarios. A cada instante te permite poder corregirlo y tomar decisiones a cada instante. Y eso hay un equipo detrás, como antes ha mencionado Javier, que son los responsables de mejorar una campaña, de cambiar una campaña, de, en resumidas cuentas, de dar el servicio que se nos pide. Entonces, bueno, sí, tenemos libertad, tenemos responsabilidad. Tenéis Fútbolín, pero no lo utilizáis. Poco tiempo libre. Está muy nuevo, ¿no? Está muy nuevo. Y hay un campeonato. Tenemos un campeonato y hoy lo puedes ver en Telemagrí, si quieres. Bueno, su presupuesto debe pasar, en vez de ser un presupuesto de gastos, sea un presupuesto de inversiones y que lo pueda medir, lo pueda craquear y pueda tomar decisiones. Pero por el otro lado, la verdad es que es mucho más difícil saber dónde pones el céntimo, los céntimos de euro en cada caso para llegar a ese público objetivo, para saber la satisfacción de tus usuarios, para saber y dar a conocer tu marca y dar a conocer tus productos. Un público que, dentro de esas webs vuestras, puede ir a criticar, puede machacar marcas, puede poner sus propios spots, como está haciendo, puede hacer cosas que antes no podía hacer. Eso es lo que estoy a lo que voy. El poder no es que lo tenga Google o ningún proveedor dentro de la red. El poder lo tiene el usuario. El usuario con las herramientas que le habéis dado. Vamos a poner las fronteras, las carreteras, restaurantes, abajamientos, parques de ocio, transportes, compras. Lo que les quería enseñar es que está, es de contenido fotográfico, son álbumes que tiene la gente. En 20 minutos hay una fotogalería muy buena. Hay una fotogalería muy buena, muy muy bien. Además, en 20 minutos tenéis algo muy curioso, que es una sección donde permitís que la gente mande curiosidades en Google Earth. Vamos a descontinuar Google Earth. Yo creo que nosotros vamos más por los resultados de búsqueda más relevantes cuando haces una búsqueda tradicional en la caja de Google. Lo que estamos haciendo es integrar búsquedas verticales con la experiencia de terceras personas como con Google Co-op. Por lo que estamos intentando mejorar las búsquedas por verticalidad definida por terceras personas. A mí me ha llamado la atención algo. Pero de lo que me ha llamado. Ya, ya. He mirado un día o hay que mirarlo un momento, pero me parece súper interesante eso. Muy interesante. A mí me parece un poco... Yo creo que las máquinas ya hacen muchísimo. El hecho de poder almacenar toda la información para poder incorporarlo al algoritmo y establecer el ranking de la búsqueda. Ya es la pera. Con toda la información que se maneja en el algoritmo. Yo creo que hay un robo que... ¿Qué va a pasar en 2007 con el tema web 2.0? ¿Hay algo ya que vais a lanzar nuevo después de todo lo que está pasando? Youtube, Flickr... Bueno, Flickr no es vuestro. Pero bueno, Flickr es otro fenómeno. El tema del portal este de lo que hemos dicho, MySpace. ¿2007 que va a traer? ¿Puedes avanzar algo? No sé. ¿Por dónde va la cosa? Yo creo que más compromiso con ordenar la información y hacerla que se le dé útil. Y productos que yo creo que van a ir en la línea de una tendencia muy clara, que es la de la colaboración, ¿no? Pero es una tendencia clara. Digo para el anunciante. El anunciante está preocupado. Aunque yo lo he dicho así un poco suave antes, pues debe estar preocupado. No, yo creo, mira, para complementar un poco lo que ha dicho Isabel, yo creo que son herramientas que añaden valor. Y si depende con los anunciantes que hables, pero... Pero le habéis dado el poder al... Que está muy bien, que cuidado. De acuerdo, habéis dado el poder. Bueno, pero vosotros habéis apostado muy bien por la web 2.0 y por ciertos portales puntuales. Es una empresa de internet, ¿no? Y visionaria. Yo creo que internet tiene que ver con el acceso a la información. Y cuando tienes acceso a la información, pues tienes más control de lo que haces. Lo que nos va a hacer es volver a la información. Nada más que haces. Lo que hay, eh, es que lo hará, es que lo hará. Además es que lo hará en poner realmente ahí. O sea, lo hará en este tipo de información, yo soy. O sea, lo hará. Lo hará, ¿no? Lo hará hay tan solo en los que existen, Lo hará, ¿no? Lo hará, no hay más perfecto, para hacer lo que lo hará, Cuando lo hará. Ahora, lo hará está muy bien. Lo hará, que lo hará. Lo hará, lo hará que estar muy bien. Gracias.